buenos días que dice cómo le va bien 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 cómo amaneció bien con mucha hambre porque ni me esperó comer y no quería que no ha comido es un pego de frijoles con una cola en la vuelta está más cerca de los dientes que los parientes y el mañoso y yo primero algo raro en la cara porque para esta mierda seguro a ver cara de que estás echando la diciendo la verdad bendecidos es que el desayuno es lo que uno siempre tiene que todo el día bueno así es más guapo provecho tú crees que estén todos los simples empleados que no vamos a dar cuenta de eso ahorita está listo mismo y ahora ya está abierto ya llegaron güey mira gerente tú andas hablando de más güey están todos todos los simples empleados ya llegamos a la pelada güey llegamos se parece hule hijo de su perra madre es de hule, no se parece, es de hule se va a periscar en el culo ahí está el jefe de losas, era el viejón el jefe de losas no es trabajador güey más que medio hijo eh la mañana la que rinde quiero que le mande saludos muy especiales güey a toda la gente que mira nuestros videos y en especial a tú ya sabes quién la Catalina es todo un saludo para toda la gente que lo mira en el en la instagram en bluetooth pues hay que seguir mirando también voy a mandar saludito muy especial para la Catalina al mayo al César a don Luis señor Valivia a toda esa gente y no le quiere mandar un saludo a doña Estefana no, a esa señora a tu mamá güey no se le merece esa señora no dijiste que tu mamá era bien buena no eh y don Roberto tampoco y don Aurelio tampoco y el Martín tampoco son tu familia cabrón y pero no un saludito güey hombre asco chavales bueno ni hablar bueno para chambear porque la mañana no nos están rindiendo jajaja ya van a llegar como las 11 cortale mi chavo cortale mi chavo lengua 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 inga tu madre mañoso tú me tenías y lo sabías oye gerente donde ay que soñaste güey soñé que estaba con mi novia el que lo tenía abrazada neta güey ahí está güey ahorita es que me marcó el tío gurulas luego contestó mi tío que hizo un pedido mi tío gurulas oye güey ah ay que soñaste con quién con la la muchacha ah y luego ay que lo tenía bien apangada bien aparingada y mo lo tenía abrazada güey en tu cuarto güey no ahí en los mariscos güey ah en los mariscos verga pero cuál de todas güey la otra muchacha que le hablé la nueva simón la de ayer de entier simón la que le cae tu mal número pues simón verga y la tenía bien abrazadita y bien abrazadita y luego y que llevó a su papá güey el suegro y man y que onda y te regañó no me dijo que están haciendo aquí dijo y vayanse para la casa dijo y duérmense dijo verga el suegro si no creo y después yo le dije pues vete tú dijo que me voy a dormir yo y que pasó güey después de ahí güey dejé soñado verga me dejé recordar ya no me pude dormir a la verga te despertaste y te querías dormir otra vez para seguir soñando y ya no soñaste nada ya no soñé nada güey ay qué ahorita no voy a hablar ay una puñetosa ey 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 señor tranquilo este es un este es un estos videos también los miran niños chicos tranquilo y damas qué pasó qué pasó ay me prendí como becerro como becerro lepe sí la chingada eres mañoso ya me di cuenta a ver que lo hablan está anulado güey no hubo 4x4 ahora qué bueno se acaban los carros ah siempre mañoso aquí con la chingada vente mañoso mi carácter con los platos ah sí esta es la nena ¿sabes qué me regaló? la no te gustó ¿no te gustó? sí güey si ti oro pues vente güey a la máxima a la ganancia Seguro 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 Se está bañando Se bañó el güey Gracias Gracias por querer Gracias Páganlo Páganlo Qué cabrón ¿Dónde quedaría el grapa güey? ¿A ver hoy? ¿Lantones? Se va a sonar a la super máxima Alagancia A la super máxima A la super máxima la puerta ya está suerte lo voy a cerrar al lado al lado, la máxima a ver, quiero que me hagas la presentación de esta quesadilla esta quesadilla en qué consiste señor gerente qué es lo que tiene esta quesadilla, a ver, ilústranos señor camarón a la diablo ajá, pero qué es lo que viene siendo, a ver este platillo, qué es lo que lleva a ver, presúmanos qué es lo que lleva a ver, díganos cómo que no sabe, a ver, qué es lo que vende usted ceviche no, dígale a su mamá que ceviche que ceviche vendo yo asgos eh gerente esa quesadilla qué lleva camarón camarón con qué no sé cómo se llama el otro queso chipotle y la quesadilla se llama a la diablo quesadilla la diablo y va acompañada de qué más con arrocito, arroz, quesadilla guau, todo eso te hace comer por esto andas mal o qué sí, man esto de la chingada cómo sufre, gerente así es y con qué le vas a bajar a ver, con qué a brinquitos a brinquitos el padre mañoso le voy a agarrar el violín asco aprovecha, señor oye, gerente ande este otzo yo lo uso mucho güey sí y nunca te puedes bajar tú, ¿por qué? porque, ¿sí te acuerdas de lo que pasó? sí, güey, sí híjole la verga yo no puedo bajar aquí es es un secreto, ma la raza me dice hey, antena cuente la historia del otzo lo que pasó en ese otzo y la verga lo que pasa, mi racita que el gerente está vetado de ese otzo es el otzo que está aquí cerca del negocio aquí a la vuelta el gerente le voy a contar le voy a contar un pequeño relato no se lo voy a contar al 100% lo que pasa es que el gerente cuando era un vagabundito él iba a los mariscos y se ponía bien jarra ahí en los mariscos con costeño y en una de esas en un fin de semana le dije hey hazme un paro, güey se me acabó la lechuga le dije ve al otzo y cómpreme una lechuga, güey si puedes sí, cómo no me dijo ah y fue al otzo y cuando regresó me dio la bolsa y qué creen era un repollo lo que me trajo me trajo un repollo y yo le dije no, hombre, viejo no una lechuga, güey y se regresó el vato con el repollo y y y se devolvió con el repollo y me dijo bien enojado no, que me mandaron a la verga me peleé con la gente allá adentro del otzo y no me lo quisieron cambiar ah, bueno súbete la camioneta y vamos en putiza nosotros y al ratito mañana le vamos a contar lo demás ¿va, querente? sí, man no está aquí, ¿no? estaba aquí apagado y es uno pum ahora ya, ya es uno nomás ya, ya y deja abre el otro no es este no aquí es uno dos tres cuatro es en el dos no, pero ahorita lo vamos a poner aquí porque son muchos monteles bueno, pues lo vamos a poner en el tres es uno dos tres cuatro ahí está en el tres y ahora sí, ahí está ya quedó ahí y ahora aplastarle para el power como el carro como el carro para que prenda no no, el azul ahí ahí está ahora hay que echar todos los manteles lo prendí ¿no querés? es mañoso sí, ya lo voy a quitar ¿qué está haciendo? el tío con lo limpia con él el tornillo este el tío con no está aquí ¿no puede? no, hombre es una chinga, va la pena es que tuviera imán a ver, voy a ver si lo puedo poner ahí ay, 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 ay si le queda, digo ¿ah? si le queda sí, como si dejaran tanto le esponja uy, ahorita me cayó tú tienes que ponerte muy acá porque cae por ahí ya lo metiste hombre es muy batalloso para meterlo ahí esa es es en este ay, ahí lo tiene no tiene ahí no lo deje en el orillo porque se te cae en el tornillo y no le vamos a ver por debajo no lo ve yo le tengo imáncito ahí tiene hasta lupa ahí tiene hasta lupa para ganar más gente, vamos a mandar un saludito pa vamos a mandar saludos a Jacqueline Reyes un saludo pa Jacqueline Reyes Jacqueline Reyes un saludo a la familia a Mieva Reyes de Brownsville, Texas un saludo para la familia a Mieva Reyes de Brownsville Brownsville Texas Texas saludos a Alex y Capuchrac desde Morelos saludos hasta Morelos saludos hasta Morelos ando cazando nomás la hora del video máxima elegancia saludos a todo el equipo de la antena desde el Estado de México a Víctor ahí le va el saludazo cuántas cocas se chingará el gerente al día y no pues es más mañana vamos a contar todo lo que se toma el gerente desde el desayuno Simón y más no te voy a decir yo te voy a grabar a la sorda voy a grabar y voy a decir una, dos, tres hasta la noche Simón para mí si tiene razón ah no ese es un saludo a ver saludos saludos a Juanito el tostón saludos la máxima elegancia saludos para el compa Chema Sánchez de Mazatlán saludos de Tucson, Arizona bendiciones saludos en California al de Happy K saludos a Rolando y Valentina Armenta desde Guatabampo Sonora a huevo que sí contraten morros saludos para San Pedro Sula Honduras a Giovanni Leiva saludos de Tijuana Javier saludos Honduras a Elvin Megaman saludos a Chicago Illinois a Los Olmos saludos viejones a Alejandro Rivas saludos desde Guanajuato al Cholo Chop saludos para los de la producción saludos para los de producción del equipo acereros de Monclova saludos para el Chemo de Hollywood California su fan número uno cálmate mañoso saludos para el paso Texas Alexi de Damas saludos desde Lago Agrio Ecuador éxitos y bendiciones saludos para Jesús Torres de Esparza Sanora saludos para la familia Yáñez Hernández desde Catepec un abrazo mañoso saludos saludos a Cerapeato a Connie un saludo desde Tijuana alivian el gerente que anda muy baquetón saludos compa desde Monterrey Nuevo León saludos Américo saludos saludos para Derek Yunco por su cumpleaños hasta Ciudad Valle saludos 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 al compa Capuchrec saludos para la frutería Hermanos García del Mercado de Abastos y una cara guapo cálmate mañoso saludos al Gavilán de Los Ángeles California saludos saludos y bendiciones compa desde Kansas City saludazos de la Ciudad de México al compa Gracie que dice ahí esto que saludos saludos para Jesús Zamora y Karina García un saludo para Jesús Karina Mora Zamora Zamora Jesús Zamora Jesús Zamora y Karina García y Karina García aparte de su amigo gerente Sergio Capuchino del marico en la antena el más guapo quién es el más guapo de los maricos en la antena yo y después el Alejandro y después ah o sea que tú estás más guapo que yo es todo no está pelada no está pelada 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 no está conmigo es pelada pelada no está conmigo hijo de la no está